Fraudes y estafas inmobiliarias Hoy quiero dar un mensaje a todos aquellos inquilinos, especialmente aquellos que ahora mismo están buscando una vivienda Ojo que esto también es positivo para todos los más grandes de ladrillo, para todos los inversores inmobiliarios Porque de esta manera tendremos, consolidaremos un mejor mercado inmobiliario Porque de esta manera consolidaremos, crearemos un mercado inmobiliario más sano Así que si estás ahora mismo buscando una vivienda para alquilar Me dejo a la ciudad donde estés, incluso esto es aplicable para cualquier país Ten cuidadito porque te pueden estafar Así que a continuación te voy a dar varios tips que puedes tener en cuenta Sobre todo también aquellos que vienen por parte de la policía porque están acostumbrados a recibir denuncias por estafas Ahora bien, hay una manera en la que tú te puedes defender como inquilino Que no he visto nunca en ningún sitio y que es algo que yo recomiendo siempre a las personas a las que aquilo vivienda Porque es una pena que pagues un pastizal de dinero por el que era una vivienda Y que al final ese dinero se haya esfumado o quizá algo incluso peor Así que quédate hasta el final porque si eres inquilino esto te interesa Te voy a dar un súper consejo que vas a evitar que te timen en cualquier vivienda Vamos a comenzar por aquellos fraudes comunes que tienen que ver con el alquiler Insisto, este mensaje es para los arrendatarios pero también beneficia a todos aquellos magnates de ladrillos Y vamos a comenzar con aquellos fraudes más comunes y que tienen que ver con el alquiler de vivienda Algo típico, siempre que te soliciten dinero por adelantado cuando veas ese anuncio de esa vivienda Cuidadito porque lo que tratan de hacer siempre Tú piensa que una vivienda hoy en día en Madrid tiene cientos de leads Y en otras ciudades también tiene muchísimos leads Es decir, por cada vivienda que está en el mercado en un portal inmobiliario Una gran cantidad de personas que se ponen en contacto Claro, estas personas estafadoras que ponen esa vivienda Que probablemente esas fotos vengan hasta de otro país O de otra vivienda que haya estado en el pasado alquilada O de alguna actual pero le han quitado a la marca de agua O incluso con la marca de agua Lo que te van a hacer básicamente es pedirte dinero Te van a dar un poco de juego, un poco de bola Pero al final y al cabo siempre te van a pedir dinero adelantado Te van a decir quizá que es que como hay tantísima demanda Que bueno, que tienes que dar una señal Porque no la puedes enseñar a todo el mundo Y yo no entiendo que eso sucede así Pero antes de dar dinero también tú tienes que confiar en la otra parte Es decir, que tu nivel de desesperación no sea tal Que tengas que dar dinero sin antes incluso ver la vivienda Me da igual que sean fotos, me da igual que sean vídeos Entiendo que determinada documentación tú la tienes que asegurar Que tú cumples con los requisitos Tienes que transmitir transparencia Ahora bien, no des dinero nunca por adelantado Cuidadito con aquel casero que te dice Que es que vive en otra ciudad Que vive en otro país Y que no se puede desplazar Con lo cual lo que te están diciendo básicamente Es que no te pueden reunir contigo Que no te pueden enseñar la vivienda Y que lo que te van a pedir es dinero por adelantado Si ese casero de verdad es legal Y esa persona es transparente Ya te digo que si quiere que ir a la vivienda Se lo va a delegar a un tercero Bien a un familiar Bien a una empresa Bien a alguien profesional que sea capaz de enseñártelo ¿Vale? O no, a otra profesional Pero que te lo enseñe Y que no se venga con bonsergas ¿Vale? Cuidadito con eso Insisto, lo que quiero con este vídeo de hoy Es que haya un mercado inmobiliario mucho más sano Mucho más transparente Y que no haya estafa ni fraude Porque al final perjudica a todos Perjudica a propietarios Y perjudica a inquilinos Otro tema importante es Aquellos propietarios O supuestos propietarios Que no te requieren un contrato de arrendamiento Tú fíjate Si tú no tienes un contrato de arrendamiento ¿Vale? Teóricamente dice Bueno, vale, pues estoy aquí A ver, un contrato de arrendamiento Hoy por hoy En cualquier parte del mundo Los contratos están hechos para seguridad A ambas partes No solamente una Sino a ambas Porque así El propietario se está garantizando Que tú le vayas a pagar una renta Precisamente porque te está dando un producto Te está dando un servicio Te está dando todo, ¿no? Te está dando ahí una inversión En la que tú puedes vivir Y puedes hacer vida Pero al mismo tiempo Tú como inquilino Tú también tienes que tener la seguridad Para decir Oye, que te he alquilado la vivienda En estas condiciones Y tú no me puedes dar la patada mañana Insisto No porque sea propietario No porque sea inversor Te voy a decir Absolutamente todo Lo que quieres oír como propietario No, a ver Esto se trata de tener Un sector Un mercado inmobiliario Que sea sano Que sea transparente Y que beneficia ambas partes Si hay un propietario Un casero Que está abusando De su inquilino Evidentemente No lo voy a apoyar Del mismo modo Que no voy a apoyar Que un inquilino Se esté aprovechando De un casero A base de Lo de siempre No pagar Ocupar la vivienda Y echarle cuento Para estar durante años No pagando Insisto No apoyo Ni una parte Ni otra Ahora también te digo La parte siempre Más desprotegida Va a ser el propietario Hoy por hoy Porque el hecho De que un inquilino Te deje pagar durante años Hace mucho más daño Que un propietario No te arregle una bombilla Por poner un ejemplo ¿Vale? O algo Por eso te digo Siempre contrato de arrendamiento No te pierdes Aquellos que te dicen No, es que igual no Pues no pagan impuestos O es que no quiero No, siempre un contrato De arrendamiento Por delante Cuidadito con aquellas Réplicas de la descripción ¿Vale? Porque hay muchas descripciones En anuncios Yo me he dado cuenta Que son idénticas ¿Vale? Lo están copiando De un lado a otro ¿Vale? También de las fotografías Cuidadito con que estén copiadas Fíjate Si ves la marca de agua Del servicio Del listado múltiple MLS ¿Vale? Por si digas en inglés Es posible que el estafador Haya copiado las fotos Que aparecen Y bueno Pues que las esté Las esté pasando ¿No? Y esto es muy sencillo Tú simplemente Te puedes meter en Google Plantar esa fotografía Ahí si tienes dudas Y automáticamente Te va a decir Donde más está esa fotografía Es muy sencillo Simplemente vas a Google Pones coincidencia Fotos Google Lo que tienes que hacer Es simplemente subir Esa fotografía en cuestión Y te va a decir Donde hay coincidencia De esas fotografías En otras páginas web Y ahí entonces vas a ver A lo mejor Si ves que la misma fotos Llevan ya años puestas O están en diferentes países O cosas así Ten cuidado ¿Vale? Otro tema Detalles imprecisos En el anuncio de alquiler Si el anuncio parece ser Demasiado impreciso O no tiene sentido Puede indicar que la persona Que creó el anuncio Nunca ha visto la propiedad Y no solamente eso Porque hay muchas personas Extranjeras Que utilizan traductores ¿Vale? Es decir Igual hay la persona Que te está timando O te está intentando timar O que es el artífice De esta timaña De este fraude A lo mejor vive En Rusia Vive En Estados Unidos Vive en Irlanda Vive en África Es decir Puede vivir en cualquier País del mundo No ha pisado nunca el país No habla el idioma Pero simplemente viendo Cuáles son las plataformas Decide poner las fotografías Y teniendo una cuenta bancaria En otro país Te va a ser muy difícil Si tú pones el dinero En esa cuenta Recuperarlo Vamos a ver ahora Lo que dice Fotocasa Dice ¿Cómo reconocer una ciberestafa En internet? Realidad Comprueba que la vivienda Del propietario Existen Importantísimo Segundo Imágenes Suelen ser del exterior De la casa Siempre tienes que tener El nivel de detalle interior ¿Vale? ¿Qué más? Precio Suelen ser más baratos Para captar la atención Claro Si típico lo que suele hacer La gente es cuando ve una vivienda Es filtrar por cuáles son Las más baratas ¿No? Tanto cuando vas de aquí Como de compra básicamente Cuando sea un descuento Muy superior a lo que sea La media del mercado Cuidado Ojo Si ya te empiezan a pedir Te ofrecen bancarias Como señal Cuidado Rapidez Cuando te están metiendo prisa De que ya tienes Varias personas interesadas Cuando ves que te están diciendo Que sea algo inminente Que antes de dos horas Que tengas que hacer el pago Cosas así Ten cuidado Insisto No hagas pagos Antes de la cuenta Sin haber visto la vivienda Y sin haber comprobado También a propietario La vivienda Etcétera Ahora te cuento Te dice Fotocasa Compara siempre con otras viviendas Similares en la misma zona Comprueba si el correo electrónico Es legítimo Sé cauteloso No des tu información personal A desconocidos por internet Y asesórate Con un profesional inmobiliario También te cuido con eso Porque muchos profesionales inmobiliarios No son profesionales En absoluto Simplemente trabajan en el sector inmobiliario O están intentándolo Claro Las ciberestafas se intensifican En un momento de alta tensión Del mercado de alquiler Como ahora mismo Hay muy poca oferta Se aprovechan de eso Los terroristas Cibernéticos Lo que quieren básicamente hacer es Aprovecharse de la situación ¿Por qué? Porque hay más desesperación Con lo cual tú vas a tener más Si hubiera muchísimas viviendas ¿Tú qué vas a dar? Si hay muchas viviendas Por visitar Si este te está pidiendo Algo desmesurado Pues te vas a otro Ese es el mercado ¿Vale? Pero como está trastocada Lo que es la oferta Y la demanda No, la demanda no es que esté trastocada Aunque también se está provocando Que haya mucha más demanda Trayendo a gente Y la oferta no deja de caer Pues bueno Ya es lo de siempre Otro tema importante Cuando veas que las fotografías De esas viviendas Son demasiado excepcionales Ojo Porque tanto si solamente Hay fotografías Del exterior de la vivienda Como si hay del interior Ten cuidado cuando sean De la leche Pueden haber sido sacadas De bancos de imágenes Incluso creadas por Inteligencia Artificial Hoy en día ¿No? Si son muy perfectas Cuidado Mira, importante Se ha demostrado Que estas ciberestafas Están pensadas Para personas Que residen en otra ciudad Y no pueden visitar el inmueble Por eso Cuando el inquilino Se encuentra en la misma ciudad El propietario Suele valerse De alguna disculpa Para no enseñar la vivienda Cuidado cuando te pongan excusas Recuerda que ese propietario Lo que quiere es Evidentemente Alquilar la vivienda Lo antes posible Porque cada día que pasa Está perdiendo dinero ¿Vale? Cuidadito con eso Más señales de advertencia Anuncios que desaparecen Una vez que has recibido la señal El anuncio desaparece Y el supuesto propietario Deja de dar señales de vida A ver, esto es evidente Pero esto ya es después ¿No? Lo que estamos haciendo hoy aquí Es esas medidas activas Antes de que te timen ¿Vale? Otro tema Cuando tú estás contactando Por correo electrónico Por mensaje Lo que sea Y estás diciendo Que oye Que tienes intención De hacer alguna reforma Y te dicen Que bueno Que no suelen poner problemas A la hora de realizar Reformas o modificaciones De la vivienda Tú como propietario Quieres tener Control sobre tu vivienda Porque es tu propiedad privada Cuando ya te vienen diciendo Oye Que voy a hacer una reforma O tal No, pues hombre No te gusta Entonces Si como inquilino Tú estás ya diciendo eso Y no te pone ninguna pega Cuidadito Negociación del precio del inmueble Te dicen Que ese propietario Tú le estás intentando Regatear el inmueble Ese precio Y básicamente No te dicen nada Incluso dices Oye mira Que no Que no quiero Ni siquiera Fianzas ¿Vale? Si a ti eso Como inquilino Te están diciendo Que no te van a pedir Ninguna fianza Cuidadito O incluso dices Oye mira Te puedo pagar En cómodos plazos O te doy solamente la mitad ¿No? Que hay muchos inquilinos Que hacen eso También te digo Como propietario No alquiles Estas a esos inquilinos Así que si estás buscando vivienda Y no te ponen pega A todas estas objeciones O a estas negociaciones Pasa de ese anuncio Pero claro Tu mente quiere pensar Que eso es verdad Porque eso supondría Que oye Se encontró una ganga Si la ganga es tal ¿Por qué ya no hay alguien Que ha alquilado esa vivienda? De verdad Hay cosas que son bastante evidentes Pero hay veces Que por la desesperación O por falta de experiencia Pues te la dan ¿No? Vamos a ver lo que dice El Instituto Nacional de Ciberseguridad Que es el INCIBE ¿Vale? En cuanto a los precios Dice Este tipo de estafas Se basan en ofrecer Un inmueble Con muy buenas prestaciones A un precio normalmente bajo O fuera del mercado De precio de mercado ¿No? Por ubicación Periodo de año Etcétera Por tanto El primer síntoma Que nos debe poner en guardia Y con ello Realizar un mayor número De comprobaciones Es el precio En función de las características Que ofrece el inmueble Vamos a ver aquí Un piso chollo ¿No? Como dicen Fíjate Aquí tienes Apartamento vacacional 100 euros No sé si es que se refiere Una noche O todo el mes ¿Vale? Aquí dice Alquilo apartamento 39 euros Cuidadito Y aquí te avisan de lo mismo Dice En algunos casos Si se regatea El precio de alquiler Lo baja sin problema Sin embargo El depósito inicial No suele ser negociable A ser el dinero Que directamente estafan A los usuarios En un primer momento Aquí volvemos a lo mismo La ubicación del arrendador Dice Es frecuente que el propietario Que está en otro país extranjero Y por algún motivo No puede salir de él Y por eso Propone hacer la operación A través de un mediador De prestigio Como por ejemplo Airbnb PayPal Nineflats Incluso con TripAdvisor Estas empresas No tienen nada que ver Solo usan su nombre Para darle una apariencia De seriedad al timo ¿Vale? Eso básicamente De correo electrónico A lo mejor ponen Paquito Chocolatero Guión Airbnb Arroba Hotmail.com O Gmail.com Lo que sea Pero en cierto modo Hacen valer esa Porque tú simplemente Ves el Airbnb Pero a lo mejor No te das cuenta Que está en el dominio Sino que está al principio Con lo cual Hay muchas personas Que se les puede pasar por alto Basarán su estrategia Alegando entrega de llaves Verificación de los futuros Los inquilinos Evitar tener que viajar Del país donde se encuentran Al país donde supuestamente Alquilan el inmueble O simplemente Para inspeccionar el inmueble Con la única finalidad De dotar de mayor Que debilidad al fraude Es curioso Porque si le dices Que estás en el país En el que estás residiendo O la ciudad Pone alguna excusa Para no quedar Como por ejemplo Que en ese momento Se encuentran en otro sitio distinto Aquí tienes un ejemplo Te dicen El único inconveniente Es que mi trabajo No permite salir de Copenhague Dinamarca Incluso para un solo día Acabamos de contratar Personal nuevo Y estoy a cargo de su formación Pero esto no le afectará En absoluto Puedo hacer los arreglos Necesarios para alquilar Apartamento de tatatá Esto por supuesto No sé Yo aquí por ejemplo Ya veo que hay errores De traducción Es decir Que no parece natural El idioma Con lo cual Eso te debería a ti Hacer saltar todas las alarmas Porque ni siquiera Son inteligentes para eso De coger Un traductor No sé Bueno Es que para una estafa No vas a coger un traductor Pero bueno Me entiendes No se aseguran 100% De que la traducción Sea buena También se pueden utilizar Páginas falsas Que suplanten Estas plataformas Para realización de los pagos Enviarán a la víctima Un enlace de correo electrónico Que les llevará directamente A una página fraudulenta Como se puede ver En este ejemplo real Y aquí lo tienes Arriba del todo Para confirmar la reserva Debe introducir Los datos de pago Que se efectuará Un cargo de 175 euros De su tarjeta Ves aquí lo tienes De Airbnb Barra baja Dublín Barra baja Irlanda Arroba Outlook.com Y utilizan los mismos colores Utilizan así un poquito Las mismas palabras Etcétera, etcétera Y al final Pues te acaban timando ¿No? Otra cosa es cuando No ponen reparos Dice cuando se trata De incitar al usuario Para que pique Que hagan el engaño No hay reparos a nada Ni mascota Ni número de personas Que habitan en el inmueble Ni alguna modificación u obra Ni tan siquiera pidiendo Algún complemento Y a cualquier desperfecto Corre todo a su costo ¿No? A su caro Como se puede ver En el siguiente ejemplo Que te dicen Cuando deposites algo Ellos te acompañan a la casa Y revisan el estado Dice yo no quiero engañar Lo estropeado La agencia lo repara Con mi costo Es que eso llama la atención Tela Y lo prometido es deuda Te decía al inicio Que te voy a dar un consejo Que nunca he dado a nadie Recomendar Y ya no te hablo solamente Hoy en día Por el tema de la oferta Que tenemos Y la superdemanda Etcétera Y es que es algo Que tendría que ser De obligado cumplimiento No es solamente Por parte del arrendatario Sino por parte del arrendador Es una forma de transparencia Te explico Tú imagínate Que yo me hago Por algún casual Con un inmueble Un inmueble que no es mío Y voy Preparo un contrato De arrendamiento Con nombre Datos Todo erróneo Todo equivocado Y lo que hago Es que firme el contrato De arrendamiento O envío a alguien Que lo haga en mi lugar Pero insisto Esa vivienda no es mía Le coloco el inmueble Le cobro dos meses Tres meses de fianza El primer mes Etcétera Me voy con 3, 4, 5 mil euros Y luego después Vete tú a preguntar Quién es el propietario de verdad Luego viene el propietario de verdad Y te dice ¿Qué hace usted en mi vivienda? Y tú vas a decir No, pero si yo solo he pagado a una persona ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, te adelanto Que hay muchos ocupas Que lo que dicen es eso Que es que han pagado la vivienda a alguien Y en determinados casos Es cierto Ha llegado alguien Le ha cogido el inmueble A alguien Se lo ha ocupado Y lo ha alquilado Claro, tú ahora como inquilino ¿Qué haces? No, yo he pagado el inmueble Yo me quedo aquí Hay muchos ocupas Que se hacen ocupas así Porque ellos han pagado Entonces dice Bueno, a mí ya me da igual Yo me quedo aquí Ahora bien Hay muchísimos otros ocupas Que lo utilizan como excusa Para quedarse ahí Es decir, es una excusa falsa Dicen que ellos han pagado a alguien Pero nunca te van a decir quién Ni dato de contacto Ni te van a enseñar ninguna prueba Ni ningún contrato ni nada Pero es una forma de quedarse ahí de gratis Ahora bien Yo lo que te estoy proponiendo Es que si tú eres un inquilino serio Y lo que no quieres es que te engañen Es que cojas Veas la dirección Y pidas una nota simple Es decir Calle Madrid 123 1A Pues llegues Pides una nota simple Y registra la propiedad Te va a costar Siete personas allí 382 me parece que es Y si no 10 euros por internet Y lo que tienes que hacer Es asegurarte Que el propietario Que te figure en esa nota simple Tiene que ser el mismo Que aparece en el DNI De la persona Que te está enseñando la vivienda Y que te dice que es su vivienda A que nunca te han dicho eso Como inquilino Que pidas una nota simple Del inmueble que vas a alquilar Parece obvio Pero te puedo asegurar Que nunca he oído A nadie Que haya pedido Una nota simple Para alquilar una vivienda Incluso las agencias Inmobiliarias Tampoco te enseñan La nota simple Del inmueble que vas a alquilar Pese a cobrarte Un alto cargo Y yo ya te he dicho al principio Que lo que quiero Es que haya un mercado Inmobiliario Un sector mucho más transparente Y que sea constructivo Con lo cual te voy a decir Lo que he hecho ya En varias ocasiones Con inquilinos Que han alquilado Nuestras viviendas Simple El día de la firma Llevo la nota simple Y se la enseño A los arrendatarios Y les explico Les digo Oye A que no has pedido La nota simple Me dice No Que es eso Incluso Que es eso Le explico Lo que es la nota simple Que es básicamente Un resumen O un preliminar De lo que son Las escrituras De esa vivienda Escriturada Y que ha sido inscrita En registro de propiedad Un registro público Y que todo el mundo Si tú expresas Cuál es la razón Por la que pide la nota simple Te la van a dar Pues puedes ver Quién es el propietario De esa vivienda Y te vas a evitar De estos fraudes De estas estafas inmobiliarias Con lo cual Se lo enseño Y les indico Que oye Que a partir de ahora El aprendizaje De hecho te digo Que la última vivienda Que alquilamos Se lo dije Al inquilino Te imaginas que ahora Después de todo esto Yo no soy el propietario De esta vivienda Digo ¿Qué harías? Se quedaron helados Y le dije Aquí tiene la nota simple Digo Trato de decírselo A los inquilinos Digo Tened cuidado Con las viviendas Que alquiláis Porque yo sé que es mi vivienda Pero tú no sabes Que es mi vivienda Te podría llegar a timar Y dices Pues sí Y de hecho una vez Dijeron Pues sí Eso le pasó a una prima mía Porque tú como propietario En ese contrato de arrendamiento Tú ya estás poniendo Ya estás escribiendo Cuál es tu nombre Tus apellidos Incluso tu domicilio Tu DNI Tampoco estás dando más información Con esa nota simple Pero de esta manera Es un pequeño paso Que tú puedes dar como propietario Para no solo dar transparencia Y dar también seguridad Y confianza A ese inquilino Sino que le estás dando una lección Para evitar que haya cada vez Más fraudes inmobiliarios Porque quizá esa pareja Esa familia Esa persona que te está alquilando El inmueble La próxima vez Dentro de unos años Cuando vaya a alquilar otro inmueble Si no ha comprado Si no, si continúa alquilando Será algo Que quizá recuerde Y lo haga Porque diga Coño Que es que me estoy jugando Un dineral Eso para la parte propietaria Si quieres mejorar Ese sector en el que tú estás operando En ese sector en el que estás invirtiendo Y como inquilino Creo que es una manera espectacular Que te cuesta 4 euros o 10 euros Y la verdad Te vas a quitar De muchísimos problemas ¿Vale? Porque ya te digo Que la mayor parte de las veces Probablemente no suceda nada Probablemente Sea un casero Un propietario Un inversor Que es honesto Que sea su vivienda Y sea suya No te vaya a timar Ahora bien Hay personas Que ocupan las viviendas Su planta de identidades Y al final Te van a hacer pagar Mucho dinero Por nada Y ya no solamente La pérdida de dinero Sino esa injusticia Y la cara de tonto Que se te queda Así que si quieres Un sector inmobiliario Más sano Más sólido Más fuerte Cada paso Cuenta Chao chao Y ya no prompted ¡Hasta alguna vez! Que se debe